En otro tema, una pareja fue acribillada al estilo sicariato. El hecho ocurrió cuando los esposos llegaron a una tienda del Cantón La Libertad. Los sicarios se movilizaban en una motocicleta y descargaron decenas de disparos. Tres personas resultaron heridas. Un hecho de sangre al estilo sicariato ocurrió en horas del mediodía en el Cantón La Libertad. Una pareja de esposos fue asesinada. Los cónyuges habían llegado hasta una tienda. La esposa bajó a comprar mientras el marido la esperaba dentro del vehículo. De pronto, tres sujetos en una motocicleta aparecieron y descargaron una ráfaga de disparos. Se trata de una muerte posiblemente selectiva. Se trata de una pareja de esposos. Al momento, la unidad criminalística ha levantado aproximadamente 50 en vicios balísticos. Es decir, posiblemente las armas utilizadas se tratarían de una subametralladora y de una pistola posiblemente semiautomática. En ese momento, tres personas más, que también estaban comprando en la tienda, resultaron heridas. Los tres ciudadanos de una compañía que se encontraba en este momento realizando un tipo de transacciones económicas acá en la tienda. Exactamente fueron, en este caso, heridos colaterales o víctimas colaterales que, gracias a Dios, están fuera de peligro. En este momento están ya recibiendo la atención médica. La policía organizó un operativo para la aprehensión de los sicarios. Permitió ubicar en primera instancia, posiblemente, a la motocicleta Pulsar, en color negra, posiblemente con tres ocupantes. Lastimosamente, nuestros servidores policiales, en el momento de la persecución, sufrieron un accidente de tránsito. Gracias a Dios, están fuera de peligro. Las víctimas mortales fueron identificadas como Sandra Álvarez y Wimper Castillo. El comandante de policía añadió que el conductor del vehículo habría salido hace poco tiempo de la cárcel. Los familiares de primera instancia, el ciudadano y fallecido, posiblemente, salió no hace mucho tiempo de la penitenciaría por una condena, posiblemente, de instancias sujetas a fiscalización. Los agentes del departamento de criminalística realizaron las pericias respectivas y cumplieron con el levantamiento de los cadáveres. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.